No me molestes Me acabo de pagar el carro, el celular Por favor, no me hagas esto Please Pues que tu quieres Si te daba todo, mira como te tengo Es rápido Sencillo Ella, ella ya me olvidó Con otro se marchó Y ya no puedo tenerla Pero yo no la puedo olvidar Y de mi mente saca Solo pienso en tenerla Es que su amor frustrado me dejó Y como lo olvido yo Que no me mate la pena Y es que su amor Lo converedó Y no sé qué voy a hacer Para olvidar su amor Para olvidar su amor Alex ¿Qué pudo hacer? Si no la puedo olvidar Ahí Un bombito Sencillo Pero ya La sacaré de mi mente Porque no soporto más Porque no soporto más Lo que dice la gente Es que su amor Frustrado me dejó Frustrado me dejó Y como lo olvido yo Que no me mate la pena Y es que su amor Y es que su amor Lo converedó Y no sé qué voy a hacer Para olvidar su amor Para olvidar su amor Y es que su amor Frustrado me dejó Y como lo olvido yo Frustrado me dejó Que no me mate la pena Que no me mate la pena Y es que su amor Lo converedó Y no sé qué voy a hacer Para olvidar su amor Para olvidar su amor Es rápido Es sencillo Bueno mi amor Eh Cero bobo Soltate el guarremate Cero frío Vámonos para boca chica Hacer la rumba No le pare Ya